María causa de nuestra alegría, como no estar felices y agradamos al Señor cumpliendo su voluntad. Seamos hijos dignos pues el Señor es nuestro amigo. Todo nos da, su amor, su dolor, su crucifixión, pero felices habiéndonos herederos del reino de Dios. Oh Madre de la alegría, sé nuestra guía y haznos llevar una vida realmente digna. Haz que esta vasija rebose de amor, fe y esperanza, pues el Señor nos acompaña. Amén. Amén.